¡Yepa! ¿Qué pasa, primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de SkinClub. Nuevo fondito verde, ¿eh? ¿Os gusta? Bueno, chicos, tenemos un nuevo eventito, que sé que os gustan los eventitos nuevos. Tenemos el evento Copenhagen Triumph. Copenhagen Triumph. Bueno, como siempre, ya sabéis, en todos los eventos, SkinClub nos da tickets del evento por cada cinco cajitas o mejoras que hagamos en la página. Recibimos puntitos que podemos gastar en este Marketplace para comprar boletitos, dineritos de la página y skins. Ya sabéis que también tenéis por aquí unos sorteitos muy frescos que podéis participar con estos boletillos que vais ganando, además de este líder board. Han puesto también aquí un mayor pick en 2024. Supongo que esto... A ver, vamos a echarle un vistacillo. Eh... Podéis entrar en... 25.000 dólares de sorteitos. Uh... ¿Queron a Dragon Lore con una única medalla? What the fuck? ¡Ah! Vamos, que aquí podéis seleccionar los equipos que creéis que van a ganar en esta mayor y tenéis opciones de ganar. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Hostias, hay buenas skins, ¿eh? El Gold Tier, el Diamond Tier y el Platinum. ¡Wow! Una Dragon Lore, ¿eh? ¡Ojo, eh, chicos! Pues ya sabéis, también tenéis este mesecito. La PGL Mayor Picken. Mucha suerte. A ver si tenéis suerte. Si os molan estas cosillas, pues mira. Bueno, qué deciros, chicos. Ya sabéis, como método de depósito, tenéis enlace en la descripción. Un 10% extra. Y podéis depositar en cripto, como siempre. Tarjeta de crédito, Paypal, Skins, Shapo, Payment Wall y demás. 10% extra con mi enlace. Además, como siempre, para todos los depositantes, tenemos por aquí estos guantecillos. Hans Brack Caution. Que a partir de ahora se pondrán en contacto directamente con vosotros. Así me echen una mano y aceleró todos los sorteos. Porque si no, me vuelvo loco, ¿vale? A final de mes, contactarán directamente con vosotros. Y os enviarán estos pedazos de guantes, ¿vale? Así que, chicos. Ya sabéis, si queréis apoyar. Dinero siempre que no os haga falta. No depositéis dinero que penséis. Hostia, que voy a ganar lo más grande. Normalmente, no. Así que, dinero que no os haga falta. Dinero que penséis que vais a tirar a la basura. Dicho esto, vamos a abrir las cajillas gratis. Vamos a abrir cajillas gratis. Voy bicheando ahí arriba si metí algo. Últimamente, en las de nivel 80, esta me está metiendo cositas buenas, ¿eh? Hoy no es el día, la verdad. Hoy no ha sido. Quiero probar esas cajitas nuevas. Vamos a ver. Obviamente, las pochongas estas no las voy a abrir. Pero bueno, hay cositas. Hay cositas. Hay una can I wish. Hay cositas. Nosotros vamos a ir a por las frescas. De estas sí que voy a abrir cinco, que son baratitas. Y estas seguro que a vosotros os importarán. Vamos a abrirle unas cinco. A ver qué sale. Para testear. Bueno, pipas para el pájaro. No esperaba menos. Venga, ahora sí que vienen las bonitas. Las que a mí me gustan. Vale, vale, vale. La de Sol Space, ¿qué vale? Qué barata, tío. Creo que aquí hemos estampado un poco. Venga, abrimos cinco arena. Y la otra, vamos a ver lo que hacemos ahora. Es que la otra vale billete, ¿eh? Uh, esos cuchillos, ¿eh? 96 pavos. ¿Qué me ha costado esto? Esto me ha costado caro, ¿eh? Uf. Yo creo que hoy sí. Hoy tenemos bastante billete. Así que vamos. Voy a abrir cinco. Voy a abrir cinco. A ver si nos mete algo gordo. Estaría bien, ¿eh? Para estrenar la caja. Mayor Champions caja. Y nos va a meter un mayor estampazo caja. Voy a vender. Voy a vender. Voy a vender. Y voy a abrir otras cinco. Pues no le he cogido tanta ilusión. No. No le he cogido tanta ilusión. Voy a abrir una Jujutsu de mi corazón. Un ataque a los titanes. También voy a abrir unas pocas. Cuchillitos. Batallas. Vale. Un. Madre mía, cómo estamos hoy, ¿no? Skin clap. Skin clap. Billetito por aquí. Billetito por allá. Uh, los guantes. Me parece a mí que hoy no... Hoy no está la cosa fresca, ¿eh? Hoy no está la cosa fresca. Bueno, bueno. La simo es de mal o porque la otra no vea. 70 pavos. Vamos a abrir una top battle y... Voy a abrir dos de cuchillo y le voy a tirar la batalla ya. Quiero dejar balance que tengo que aguantar ahí otro vídeo más. Ojo. Bueno. Bueno. Vamos a los cuchillitos. Cuchillitos, cuchillitos. Aquí está. Cuchillitos. Voy a abrir dos de cuchillo y ya directamente a la batalla, ¿vale? Vamos. Un autotronic que hay bien fresco. Y la taguita, bueno. No le vamos a hacer feo a la taguita. La autotronic me gusta. Me ha gustado. Me ha gustado. Vamos a meter a las batallitas. Otro día estuve haciendo batallas muy tochas. Me calenté mucho en directo. Estuve... Estuve jugando todavía en directo en Twitch. A abrir cajita y... Tuvo la cosa... Tuvo la cosa guay, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner tres Pro Invector. Modo loco. Contra cuatro. Empezar con bots de una, literalmente. Y al lío. Vamos. Vale. Not bad. Perfecto. Perfecto. Gano. Gano. Gano 100%. Me ha costado 190. Y me llevo... ¡400 pavis! Vamos a hacer la misma que nos sale gratis esta. Vale. 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 Creo que gano otra vez. Gano otra vez. Gano otra vez. ¡Oh, bus! ¿Otra? O dale otra. Es contra el bug. Bro, 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 bro. Que gano. Gano. Gano y me hincho. ¡No! 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 ¿Cómo me hace eso? ¿Cómo me hace eso? Me mete el cuchillo en la última. ¿Cómo me hace eso? Me voy. Me voy. ¿Cómo me hace eso, bro? Que me iba a hinchar. ¿Cómo me hace eso, tío? Muy bonito para ser verdad. Hostia, vamos a quitarnos todo esto. Venga, los graditos. Fresquitos, fresquitos. Hostia, cómo me la he liado. Hoy izquierda. Hoy tengo el sentidiño a la izquierda. Vale. El sentidiño. El sentidiño. El sentidiño. Hay mucha, mucha, mucha chicha hoy para apostar, ¿eh? Izquierda. Vale, ahora sí. Vamos. No lo guardamos por aquí. Perfecto. Mejorar. Ahora sí que vamos a la derecha. Derecha. Qué guapo está este cuchillo, tío. El survival fate está guapísimo. Y no me lo voy a llevar. Necesito meter ya un hit, ¿eh? Necesito meter un hit. Necesito meter un hit ya o me estampo, ¿eh? Vale, este sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Qué me queda por aquí? Necesito meter un hit, ¿eh? Necesito que entre. Oye, ¿qué pasa con la izquierda, tío? Estoy ya de calentada, ¿eh? Tienes que darme este. Menos mal, vamos. Menos mal, tío. Ya pensaba que estampaba, ¿eh? Menos mal, menos mal. Vamos, vamos, vamos. Está muy tonta la izquierda. Vamos a la izquierda, ¿eh? Hostia, me estaba cagando ya, ¿eh? A la derecha. Tocatelos. Creo que voy a tirar izquierda, ¿eh? No, 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 no. Bueno. Confiamos. Vamos. Si pillamos esto, me quedo tablas. Bueno, no, no me voy a quejar. M9 Tiger Tooth se viene para casa. M9 Tiger Tooth Minimalware. Y los guantecitos se quedan ahí. Se quedan ahí hasta el fin de mes. Bueno, no siempre... Hemos quedado un cabajo largo, ¿no? Más o menos, joder. Bueno. De todas formas, está bien. No hemos ripeado todo, que eso es lo importante. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que tenéis el enlace con un 10% extra de depósito, chicos. Siempre con responsabilidad. Solo para mayores de 18. Y nos vemos en el próximo vídeo.